¡Señora! ¡Señora! ¡Necesitamos su ayuda para... ¿Quién es ella? Soy una niña con una inteligencia tan grande que Albert Einstein me la pela. ¡No puede ser! ¡Su inteligencia es tan grande que Albert Einstein se la pela! Ella es mi nueva hija adoptiva. Llegó con los refugiados en la frontera. Y como puedes darte cuenta, su inteligencia es tan grande que Albert Einstein se la pela. ¡Wow! ¡Esta serie nunca deja de sorprenderme! ¡Es increíble su nivel de inteligencia! ¡Tan grande que Albert Einstein se la pela! ¡Todita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola culones! ¿Cómo están? Me encontraron viendo mi preciosa novela... ¡Project S. Infinity! Project S. Infinity nos transporta a un mundo donde existe una niña con una inteligencia tan grande que Albert Einstein se la pela. ¡No! ¡Ya en serio! Project S. Infinity nos transporta a un mundo devastado por el impacto de un asteroide en nuestro planeta. Este increíble choque cósmico trajo consigo a una plaga espacial. Esta plaga espacial desembocó a una guerra nuclear, la cual acabó con todo el continente europeo. Los pocos humanos que quedan se vieron en la necesidad de usar a la ciudad de Tokio como un último refugio para ellos, levantando grandes murallas en las fronteras, para que estos pudieran protegerse. Oye mexican, pero... ¿Por qué los últimos humanos alzaron murallas? ¿De qué se están protegiendo exactamente? Ponte a leer la novela, no seas huevón. La protagonista de esta novela es la persona con el coeficiente intelectual más alto de toda la historia de la humanidad, quien busca superar los traumas que todo este enorme conflicto le causaron. Así como también al proyecto Saki, quien es el primer supersoldado biomecánico diseñado específicamente para luchar contra la plaga, que busca acabar con la humanidad. Pero si creías que la radiación y las plagas eran de lo único que los supervivientes tenían que preocuparse, estás muy, pero muy equivocado, culón. A esto súmenle una guerra interna entre el gobierno y los mismos refugiados que buscan derrocar a este. El link de esta preciosa novela de ciencia ficción se encuentra en la primera línea de la descripción. En el comentario fijado y en la pestaña de comunidad. Dale una oportunidad, culón. Te prometo que no te va a decepcionar. Y muchas gracias a Project S Infinity por patrocinar este video. Wow, ¿pero qué? No me esperaba eso. ¿Y qué esperabas de ella? Su coeficiente intelectual es tan grande que Albert Einstein se... ¿Qué fue eso? Seguramente Yoshimitsu Kaleon me aventó esto. No fui yo. Bueno. No puede ser. Aún no sé leer. No. Aún no sé leer. Ustedes llevaban rato pidiéndolo, culones. Es hora de hacer realidad todos sus sueños. Bienvenidos de vuelta, culones, a un iceberg. Ya sé que los extrañaban. Han pasado ocho meses desde que subí el último iceberg al canal, culones. Y déjenme decirles que este iceberg se viene con todo. ¿Estaban esperando un iceberg de misterios? ¿Un iceberg de teorías? ¿Un iceberg de ARGs? ¿Un iceberg de casos reales? ¿Un iceberg de Lost Media? Espera. ¿Por qué no hacemos un iceberg de todo esto junto, culones? Bienvenidos a la segunda edición de Punto Cero. Un iceberg enorme de exactamente 11 niveles. Repasaremos misterios, curiosidades, eventos extraordinarios y anomalías tanto del mundo que habitamos como del internet que navegamos. Bienvenidos al nivel número 8 de esta bestia. En este nivel, Yoshimitsu Kaleon, el perrito con el pito de fuera y yo, les explicaremos todo lo que este iceberg nos oculta. Y antes de comenzar, es momento de presentar y agradecer a los preciosos miembros nivel musa del canal. Un gran shoutout y un besito en el Yoyopo para... Gonzalo PB, Joy y unas letras chinas porque ¿qué onda? ¿qué te pasa? Mister... Cain Vargas, Limo Limón, Dil, Keco, el dios de las cremas pasteleras, Blalimun, John Gutiérrez, Richie Ricardo, Máximo Ewe, Cronan, el gran tirano. No, siempre que digo su nombre me gusta decirlo de esa forma, no sé por qué. Takubo 18 y para Dandajin. Por cierto, Dandajin, te quiero muchísimo. Y cómo olvidarnos del mayor patrocinador de todo este canal. Chocolate Bot Ewe. ¿Quién fue el primero en unirse al nivel Culon Supremo? Muchas gracias por todo tu apoyo, Chocolate. Eres una persona increíble. Gracias por todo y perdón por tan poco, Culon Supremo. Y tú, ¿por qué aún no comentas Chocolate Bot aquí abajo? Espera, espera, si lo puedo explicar, no te precipites. Recuerda que tú también puedes ver los videos antes que los demás y salir en este gran espacio uniéndote a los miembros del canal. Picándole al botón unirse que se encuentra al lado del botón suscribirse que ya debiste de haber presionado. Puedes revisar los planes de suscripción y ver cuál es el que más se acomoda a tus necesidades, Culon. Muchas gracias, Culones Nivel Musa, por patrocinar y apoyar al canal. Así que, sin más dilación, agarren su casco de buzo, su tanque de oxígeno y su Mexiluche, porque estamos a punto de navegar por... Comencemos, Culones. Comencemos, Culones. Comencemos, Culones. Y, como no, dejarle tu supergracias porque la desmonetización está bien pasada de burger. Pero, yo no iba a hacer eso. ¿Te vas a comer la dona, sí o no? Bueno, sí, 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 sí lo iba a hacer, sí, yo lo iba a hacer. Al iniciar tu computadora, abres tu correo para ver si ya se enviaron tus pastillas contra las trufas. Pero, en lugar de eso, encuentras un peculiar mensaje en tu bandeja de entrada. Este mensaje dicta que uno de tus correos no fue enviado y que, por favor, descargues el archivo adjunto para ver el error y que puedas enviarlo de vuelta. Oye, Mexicán, pero yo no envié ningún correo electrónico. ¿Por qué me aparece este mensaje? Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. Puesto que tú no has enviado ningún correo electrónico. Más bien, todo lo contrario. Tú acabas de ser infectado con el virus MyDoom. Este fue un virus informático muy poderoso. El cual comenzó a infectar a todas las computadoras a nivel mundial el 26 de enero del 2004. Y su método de infección era bastante curioso. Cuando abrías el mensaje adjunto, para así reenviar el correo electrónico que nunca mandaste, ejecutabas algo. La pantalla se ponía en negro durante un momento, pero luego todo regresaba a la normalidad. Se abría un archivo, el cual era un simple archivo de texto, salvo que estaba lleno de muchísimos caracteres aleatorios. Mientras te quedabas extrañado con este documento de texto y pensabas en si podías mandar un supergracias en este video de más de 50 dólares. Oye, oye, pero yo no estoy pensando en eso. Te lo ganaste. Dame la dona. Por favor. Dame la dona. En serio, dámela. Te lo prometo. En la carpeta de Windows se creaba un archivo llamado taskmoon.exe. Este archivo se encargaba de reenviar el mensaje en segundo plano a todos tus amigos. No me digas que no tienes amigos. Ve ese culote. ¿Cómo no vas a tener amigos? Solo aprécialo. Una vez este mensaje se enviaba a todos tus amigos, tus amigos lo abrían y se seguiría mandando por la eternidad para eventualmente infectar a todo el mundo. Este virus lo único que hacía era infectar a más computadoras, a la vez que dejaba un backdoor en las computadoras infectadas, para que el creador de este virus hiciera lo que quisiese con tu computadora. Que en este caso, era utilizar tu computadora para en segundo plano tirar una página web, saturando el servidor de la misma. A su vez, también existió otra variante de MyDoom, llamada W32MyDoomBV. Ya saben, como el Pac-Man, pero con lentes. Esta variante era la encargada de reproducir a todo volumen un mundo SDLG nuevo en tu computadora. Esta variante no se encargaría de tirar una página web, sino más bien de saturar todos los servidores del mismísimo Microsoft. Para así dejar inútiles y sin soporte alguno a todas las computadoras con un sistema operativo Windows. Existieron más variantes de este virus, las cuales llegaron a saturar y tirar los sitios webs oficiales de Estados Unidos y de Corea del Norte. Oye, mexican, pero ¿para qué sirvió tirar los sitios webs oficiales de dos países? Eso no afecta en nada al gobierno. Y yo qué chingados voy a saber. Lo único que sé es que este chistecito costó 38 mil millones de dólares. Y que su creador es un completo misterio. Para entender este punto, hay que saber el significado de PSA, el cual significa literalmente Public Service Announcement o Anuncio de Servicio Público. Estos anuncios fueron creados para promover mensajes buenos. Esto debido a que en la década de los 80, más precisamente, en Estados Unidos, había más jóvenes que preferían consumir sustancias nocivas para la salud, en lugar de donar todo su dinero al mexican con supergracias. Ok, ya paró. Ok, la última vez. Este es tu cerebro. Este es drogas. Estos eran los anuncios de servicio público que se daban en Estados Unidos para prevenir y, más que nada, ayudar a los jóvenes a que dejaran de interesarse por esta clase de sustancias. Menos mal que ustedes son sanos. ¿Verdad, culones? Estos anuncios se emitían en la televisión de vez en cuando. Pero todo cambió en enero del 2010, cuando miles, por no decir todos los espectaculares del estado de Montana, en Estados Unidos, comenzaron a llenarse con imágenes gráficas y mensajes completamente crudos. Puesto que en este estado se había estado atravesando una oleada masiva de adicción a las metanfetaminas. Estos anuncios fueron tan efectivos que, en cuestión de años, bajaron el porcentaje de adolescentes usando drogas de un 13.5% a tan solo un 2%. Y para que no te quedes con la duda, te mostraré varios de los anuncios, obviamente censurados, no quiero repetir lo del último video, que fueron colocados en Montana para prevenir la drogadicción entre los adolescentes. Ser picado por insectos bajo la piel no es normal, pero con la metanfetamina lo es. Cobrar 15 dólares por sexo no es normal, pero con la metanfetamina lo es. Mi madre sabía que nunca la lastimaría, entonces ella se puso en mi camino. Antes de la metanfetamina, tenía una hermana. Ahora, tengo a una prostituta. La lost media, todos la amamos. Yo soy un fiel amante de esta. Me gustan mucho las cosas perdidas y sobre todo las poco conocidas. La Konami QT fue un adaptador creado por Konami para la consola Famicom, conocida como la NES, en este lado del charco. Básicamente, este adaptador se conectaba sobre la consola para que esta pudiera leer unos cartuchos especiales que ocupaban menos pines. Estas cositas de aquí. Esto hacía que los videojuegos fueran más sencillos de desarrollar, así como ser muchísimo más baratos a la hora de producirlos. Oye, mexican, pero ¿por qué este adaptador se encuentra perdido si era muchísimo más rentable hacer juegos en este que en la consola por defecto? Esto no tiene sentido. Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. Este adaptador se encuentra perdido ya que no se enfocaba en juegos normales. No podías jugar super perrito con el pito de fuera en este cartucho, sino que podías jugar super perrito con el pito de fuera, juega matemáticas, así bien aburrido, en este cartucho. Sí, este adaptador solo servía para juegos educativos. Se tiene constancia de seis juegos que fueron publicados para este adaptador. La serie Space School, que servía para enseñarle a los niños matemáticas. Y la serie Space College, que servía como una especie de capacitación que la compañía petrolera Idemitsu hacía con sus empleados. La mayoría de los juegos fueron recuperados por el youtuber Roshan Giug, y pueden ser jugados en cualquier emulador. Mientras que el resto de estos se encuentran completamente perdidos. No sé ustedes, pero prefiero jugar super culones bros antes de torturarme con las matemáticas. ¡Uff! ¡Las películas extrañas! Ya tengo todo un iceberg en este canal de las películas más perturbatronics de todas. Donde la mayoría fueron japonesas. ¿Qué onda con los japoneses? Ustedes, culones y yo, quedamos traumados después de ver esas payasadas. Esta película trata sobre uno de los personajes más famosos de todos los tiempos. ¡Jesucristo! Todos lo conocemos. Ya sea por ser unos fieles creyentes de él, o por estar en el baño de una escuela pública y escuchar un grupo de amigos entrar riéndose. En ese momento, todos lo conocíamos y hasta le encomendamos nuestra alma culona. Esta película es especial. Su nombre era Him, o él en español. Básicamente, esta película trata sobre nuestro salvador Jesucristo. Solo que en esta adaptación, en lugar de clavos, le clavan otra cosa. De carne. Y no precisamente en las manos. Como ya lo estarás suponiendo, esta es una película para personas que ya superaron la mayoría de edad. Con Jesucristo como personaje principal, haciendo cosas con otros hombres. Ya saben, cuchi cuchi. Perdonen por decirlo así, pero no he comido y necesito el dinero. Esta película está completamente perdida, pero se sabe de su existencia gracias a este recorte de un periódico. El cual nos señala que la proyección de esta será en el número 55 de la calle Playhouse. Esta dirección es peculiar, puesto que se trataba de un cine para adultos, obviamente clandestino. Existen varios testimonios sobre de qué se trataba la película. Pero todos estos, o son muy vagos, o se contradicen el uno con el otro. Esto debido a que, en esa época, todo el mundo quería que compraran sus periódicos. Entonces, exageraban a más no poder las cosas para hacer clickbait. Entonces, no son muy confiables, pero validan la existencia de la película. El día en que encuentren la película, haré una reseña junto con una videoreacción culonés. Espero que nunca suceda. Este es un tema completamente sensible, así que lo abarcaré con toda la seriedad posible. El 14 de mayo del 2022, Python Hendron, de 18 años, decidió ir a un establecimiento Tops, en Buffalo, Estados Unidos. Este establecimiento se encontraba en un barrio donde la mayoría eran afrodescendientes. Así que Python decidió arrebatarles la vida en un acto completamente cruel y vil. Este acto, aunque no lo creas, fue transmitido directamente en Twitch. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver 4chan en todo esto? Pues Python se basó en lo relatado en esta página. Lo cual, en su mayoría, es humor negro y sátira. Pero que no deja de ser cruel y enfermizo. Para basar su ideología. Que como podrás estar suponiendo, es una forma bizarra de ver el supremacismo blanco. Días antes de este horrendo suceso, Python había publicado en el tablón Paul, dedicado a discutir sobre política en 4chan, un documento de 180 páginas donde describía el gran odio que le tenían a las personas afrodescendientes. En este mismo documento explica cómo es que todos los comentarios de 4chan habían influido en que este sujeto cometiera este vil y cruel acto. Luego de que la transmisión en Twitch del suceso terminara, un usuario de 4chan hizo la siguiente publicación. Hace solo 20 minutos, acabo de presenciar un en un supermercado en vivo en Twitch con otros 20 espectadores. Solo esta publicación bastó para que los usuarios del sitio decidieran buscar, encontrar y difundir esta cruel transmisión en vivo por todo el internet. Si bien la transmisión en vivo no se realizó en 4chan, porque este sitio no permite este tipo de transmisiones, 4chan fue el causante de que este caso no solo se hiciera más conocido, sino que fue el culpable de que este video se esparciera con más rapidez en todo el internet. Para este punto les tengo una pregunta, culones. ¿Alguna vez han visto a alguien raro? ¿Una persona que cuando la ves dices, oye, ¿cómo es que sigue vivo? En este punto hablaremos de una persona rara, culones. Este es un ambientalista peruano, pero no un ambientalista de esos que te dicen, oye, no, no tires basura, porfa, el planeta se pone triste, míralo, míralo, está triste, ¿viste cómo le están apuntando? No, este es un ambientalista un tanto peculiar, puesto que uno de sus más polémicos actos fue, nada más y nada menos que, casarse con el mar. Ahí está, te invito a mi boda al matrimonio de Richard con el mar de Ventanilla, ¿cuándo? El sábado 19, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana, ya estamos con él en el Zoom. Esta no es la primera vez que Richard hace esto, puesto que anteriormente ya se había casado con un árbol, sí, por alguna razón. En sí, en esto se basa todo este punto, no es más que un ambientalista que promueve sus ideas de una forma, un tanto rara, culones. Orgullo peruano, causitas. Ay, los conspiranoicos. Alguna vez nos hemos topado con ellos, culones. En este punto trataremos una de las teorías conspirativas más tontas y sin sentido, puesto que, aunque no lo crean, culones, hay personas que creen que la luna está completamente hueca. ¿Pueden creerlo? Espera, tú eres... Hola, buenas tardes, mis estimados amantes de lo desconocido. Yo soy el perrito conspiranoico, y hoy les voy a hablar de la teoría completamente cierta y verdadera de la luna hueca. Esta teoría afirma que la luna está hueca y que nuestro satélite no es más que una coraza de acero diseñada por los alienígenas y que en su interior se encuentra tecnología más allá de nuestro entendimiento humano. Si no me creen, los dejo con un experto en el tema. Buenos días. Y eso es todo, amantes de lo desconocido. Espero haberles abierto la mente. Y recuerden, esto no fue una teoría, fue la verdad. Este punto nos engloba a todos los criminales curiosos. No engloba a los ladrones de tiendas, de vehículos o de cualquier cosa. No culones. Este punto engloba a todos aquellos criminales que fueron captados haciendo popó. ¿En lugares públicos? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes recuerda las famosas cruces de caca en Jalisco? Donde por todo este estado comenzaron a aparecer cinco cruces de caca. Que si las unías en un mapa terminaban formando un pentagrama. Al parecer existen personas con un fetiche por este crimen. Y es extraño ver como personas que no se conocen de nada aman hacer popó en estos lugares para asustar de una forma extraña a las personas. También es curioso como en Estados Unidos a estos criminales se les dio el nombre de Serial Puppers. O Poposeadores Seriales. Ya que en este país es donde más casos de este tipo de crimen han sido registrados. Para pensar. Culones. Como su nombre lo indica no debes de buscar estos kanjis nunca en la... ¡Ey! Tranquilo. Ponte pilas. Te dije que no lo buscaras. ¿Qué te pasa? Estos kanjis significan Waita Ushiga. Este es el nombre de un mangaka japonés. El cual se dedica explícitamente a hacer arte eroguro. Esta palabra proviene de la combinación de ero, erótico y guro, grotesco. Sí, ya saben a qué tipo de arte me estoy refiriendo. Si ya viste mi iceberg de las películas más perturbatronics de todas, puede que ya estés familiarizado con la vida diaria de Mei-chan. Una película que relata los horrores que tiene que vivir una sirvienta en su día a día. Esta película se basó directamente en un manga con el mismo nombre. Creado, ¿cómo no? Por Waita Ushiga. Si de por sí ya le tenía miedo a los japoneses, luego del último iceberg, imagínate ahora. Básicamente no debes de buscar el trabajo de este autor, porque te va a despeinar los pelos de la cola. Si es que no tienes un estómago fuerte. Y aunque lo tengas, su arte es completamente bizarro y contiene horrores grotescos que nunca en tu vida te has podido imaginar. Encima, son cosas que ni te esperas, ¿sabes? Estás de la nada viendo a esta niña, cómo flota, qué onda, por qué. Y de la nada, ¡huevos! ¿Pero qué pasó? ¿Cómo ocurrió esto? Solo cambié de página, que alguien llame al perrito con el pito de fuera. Esto es increíble. Sus trabajos más conocidos, si es que tienes curiosidad, son el ya mencionado La vida diaria de Mei-chan, Historias verdaderas y modernas de lo bizarro, Game Over, y el único que me animé a ver y que puedo decirles que es aterrador, es The Dead Panda. Regresamos con las teorías épicas, culones. Creo que no hay rastro alguno del perrito conspirano. Muy buenas tardes, mis amantes de la verdad, amantes que han abierto su tercero clayo. Hoy repasaremos la teoría completamente real de Lemuria. Lemuria fue un continente que se hundió en el Océano Índico. Esto propuesto por este güey de aquí, el cual no recuerdo su nombre, pero le vamos a decir el Pajas. El Pajas propuso este hipotético continente, ya que habían encontrado fósiles de lémures en Madagascar y la India, pero no en África o en Medio Oriente. Por lo que el Pajas decidió crear este continente para explicar esta payasada. Pero luego llegó este cepapu misterioso, el cual no recuerdo su nombre, pero le diremos el Pajas 2.0, el cual llegó y dijo así de huevos, ¿Y si los continentes estaban juntos y luego se separaron? Haciendo que todos lo felicitaran y que el Pajas original se pusiera triste. Y una vez más, si no me creen, les traigo a un experto del tema. Pero recuerden, esta no fue solo una teoría, esta fue la verdad. Espero que se estén hartando igual de él, como yo ya lo estoy haciendo. Ya no quiero volver a sacarlo. ¡Ah! Las Olimpiadas del Dolor. Qué recuerdos, ¿no? Dudo que no conozcas a las Olimpiadas más famosas de todo el internet. Las Olimpiadas del Dolor es un concurso que se creó aquí mismo, en internet. En este concurso, usuarios de todo el mundo mandarían videos de todo tipo, infringiéndose el mayor dolor posible. Y el ganador sería aquel que lograra causarse, no el mayor daño, sino el mayor dolor. Gracias a estas Olimpiadas, se generaría el famoso título de videos compuestos por letras y números, como el popular Buen Men, Buen Jar, el cual no tendría que describirlo. ¿Ya lo conoces? Oye, mexican, pero... ¿Cómo es que la gente se organizó para hacerse daño? ¿Acaso la gente estaba completamente loca? Esto no tiene sentido. Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. Este concurso fue creado por Shano Larat, no específicamente, puesto que este sujeto fue el creador y el director de la revista electrónica BME Sina. Esta revista era dedicada principalmente a las modificaciones corporales extremas, donde este aceptaba fotos de su misma audiencia para que estas fueran puestas en esta revista. Luego de que se conociera este, entre comillas, concurso, los usuarios de internet comenzarían a mandar todo tipo de videos dolorosos a la página, tanto propios como ajenos. Es por eso que el video original de las Olimpiadas del Dolor es titulado como BME Pain Olympics, haciendo alusión a la página de donde el concurso se originó. Lo raro y peculiar del tema es que las Olimpiadas del Dolor fueron creadas para hacerse daño a uno mismo, pero no de una manera brutal o letal. Fueron diseñadas en un inicio para mandar cosas como alguien poniéndose pinzas en el cuerpo o pisar legos. El internet llevó este inocente concurso en algo completamente bizarro y dejando a un lado el dolor propio que uno podría causarse, hubo lunáticos que decidieron aprovechar a las Olimpiadas del Dolor para hacer completas ilegalidades, no causándose daño a ellos mismos, sino causando daño a terceros. Como fue el caso de los perturbadores videos conocidos como Dos hombres, un vagabundo y un martillo o el enfermizo metraje denominado como Un lunático y un picayelo. Ambos videos completamente difíciles de encontrar y si es que lo haces y los miras, perderás todo rastro de cordura si es que aún te quedaba un poco. La famosísima rata con tíner. ¿Quién no la conoce, colones? Hace tiempo se popularizó un tipo de historias narradas en internet conocidas como relatos tercermundistas. En estos relatos básicamente se toman situaciones cotidianas en el tercer mundo, acá, en Latinoamérica, y de estas situaciones se saca una historia digna de un Oscar. La historia puede comenzar como algo normal, un niño de secundaria que se enamora de la más bonita de su salón, pero puede terminar con ese mismo niño ya de adulto, con muchas deudas, tres hijos y en el colado de una obra, ya saben, porque ahí se entierran a los chalanes. Oye, mexican, ¿pero todas estas historias son verdaderas? Me alegra que sigas preguntando, perrito con el pito de fuera. Obviamente, ninguna de estas historias son verdaderas. Se exagera una situación cotidiana que cualquiera que viva en Latinoamérica puede corroborar para volver la historia o muy triste, o muy cómica, o muy terrorífica, pero nunca muy realista. Y la historia de este punto fue la que comenzó todo este submundo de historias del internet. Esta historia es completamente tétrica, grotesca y bizarra. Y si no la conoces aún, permíteme contártela, culón. Bueno, ¿no? Mejor te la resumo porque la acabo de leer y bueno, en un momento me entenderás. Toda esta historia involucra dos personas, el protagonista y su primo. Ambos vivían juntos. El protagonista nos cuenta cómo a su primo le gustaban los hombres. Pero, a mí no me gustan los hombres. Tranquilo, el vagabundo no lo sabe. ¿El qué? Su primo se la pasaba trayendo a cualquier persona al departamento para hacer cochinadas con él. Sí, cualquier persona. Su primo nos cuenta cómo él trajo a un vagabundo todo sucio y apestoso, el cual usaba una rata muerta como estopa para llenarla con tíner. Para quienes no lo sepan, es muy común en Latinoamérica que personas con problemas de adicción inhalen tíner, como una forma de estimular a sus neuronas recreando un efecto psicodélico, pero a la vez muy y muy dañino. Este vagabundo inhalaba a la rata empapada con tíner mientras el primo le hacía cositas. ¿En serio? Básicamente, la historia termina con el primo y el vagabundo haciendo cochinadas. Pero en un momento dado, el vagabundo saca a la rata con tíner y la incluye en el acto. ¿Sí? ¿De la forma en la que estás pensando? Bien, mexican. Ya lo hice. Fue duro, pero todo sea por el video. No había necesidad de que lo hicieras. Ya terminé de narrarlo. ¿Qué? No hace falta explicar muy a fondo este punto. Es literalmente lo que dice el título. En 2017, cuando Pokémon GO fue toda una moda y literalmente todo el mundo se la pasaba capturando Pokémones, incluida mi mamá, ocurrieron muchísimas desgracias, entre ellas accidentes. Pues se estima que existieron alrededor de unos 145 mil accidentes relacionados al juego, entre ellas 30 mil lesiones personales, como caerse o hacer alguna tontería y desafortunadamente 256 decesos relacionados con Pokémon GO, de manera voluntaria o involuntaria. Cuando surgieron los populares Pokécebos, que son un objeto del juego que se usa en una Poképarada para atraer a muchos Pokémones y así puedan ser fácilmente capturados, muchas personas no dudaron en usarlos para sus actos crueles. Y si las anteriores cifras fueron accidentes, te sorprenderá saber que existieron muchísimos robos con esta práctica. Pokémon GO fue un gran hito en el mundo del entretenimiento, pero así como trajo dichas, también trajo desdichas. Y esa frase no sé si está bien dicha. Ustedes ya me conocen de sobra culones, soy una persona a la que le encanta andar investigando, ya saben, no tengo vida. Este punto abarca un horrible secreto en el videojuego Batman Arkham Knight, más precisamente en el DLC de la Batichica culones. Perdóname Diosito, por lo que estoy a punto de hacer. En este DLC se nos muestra el parque de atracciones Seagate. Al inicio podrás pensar que es un parque de atracciones normal, así lo ves y dices, pues está normalón, está normalón. En cambio, si vas investigando por todo el parque y comienzas a encontrar grabaciones, estas van revelando una terrorífica verdad. Puesto que el parque de diversiones fue creado por Edward Burke, con la ayuda de Harley Queen y del Joker. Sabes que todo terminará torcido cuando cabe suco tiene algo que ver en la ecuación. Este parque fue creado con el único motivo de alegrar a la hija enferma de Edward, Katie. Katie, como se encontraba enferma, decidió ir con Harley Queen para que esta la curara. Así que Harley, para tratar a la hija enferma de Edward, decidió administrarle el suero titán. ¿Un suero que te pone acá? ¿Todo mamadón? El Joker decidió acabar con la pequeña, brindándole una sobredosis del suero. Su padre Edward no lo pudo resistir, así que simplemente decidió acabar con el mismo, usando unas pastillas que el mismo Joker le dio a él, acabando con su vida, mientras este reía hasta la muerte. Todo este plan fue para que el Joker tuviera una base de operaciones. Sí, culones, es completamente tétrico ver cómo el Joker y Harley Queen manipularon a este hombre para sus propios beneficios. Una historia completamente horrible. Culones, se me había olvidado decir culones. Y nos volvemos a topar nuevamente con una teoría. Esta teoría es un poco descabellada culones, así que por favor síganme el hilo, porque si no, nos perdemos. Bienvenidos de vuelta amantes de la verdad, los saluda de nuevo el perrito conspiranoico, hoy les hablaré de la teoría eco, 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 no es eco, lo estoy haciendo yo. Esta teoría fue propuesta por John Lylee, el cual cree firmemente que existe una raza de extraterrestres completamente superiores a nosotros, que controla nuestras vivencias y las coincidencias de nuestra vida. Nunca te ha pasado que estás pensando en algo completamente aleatorio o en una canción que ni siquiera es popular y una persona al lado de ti canta o dice exactamente lo que piensas Halo murió en Rich pues eso amigos es causado por los aliens los cuales explican las coincidencias y las sincronicidades de nuestro planeta y si no estás convencido te dejo con un experto en el tema hoy tenemos un tema alucinante se trata de pero recuerden esta no fue solo una teoría esta fue la verdad el 11 de febrero del 2021 un video completamente raro y perturbador apareció en youtube colones este video era titulado como red wagon pistachio ivory sacred jersey dance laughed video o en español vagón rojo pistacho abrir chamarra secreto baile risa video si un título muy extraño pero lo más extraño aún es el nombre del canal que lo subió punish babies o castigar a los bebés este video duraba exactamente 5 minutos y la mayoría de este era una pantalla completamente negro ni siquiera contaba con ningún audio en las partes en negro hasta que de un momento a otro el video nos sorprendía con esto puedes alcanzar a percibir lo que se ve lo muestro censurado y no voy a mostrar más porque el video es muy sugerente y precisamente por esto el video fue borrado por completo de youtube y no solo de youtube ya que un usuario en reddit logró descargar el video antes de que lo borraran y lo subió a google drive pero oh sorpresa la copia que subió a google drive también quedó completamente eliminada debido a su contenido extraño no se sabe que era exactamente si una especie de cosa esotérica o una especie de videos de nicho ya que el video logró alcanzar más de 100 visitas y con un título como ese pues no puedes esperar a que muchas personas lo vean a menos que sepas exactamente lo que buscar no es así culones la kenopsia se puede definir como el miedo o la inquietud a la atmósfera de un lugar completamente vacío que normalmente se encontraría lleno de gente y este punto nos relata que todos los juegos del motor source o más bien de valve estarían plagados de esta culones la mayoría por no decir todos los juegos de valve se ambientan en un mundo completamente post apocalíptico left for dead portal half life garris mod oye mexican pero pero ese juego no lo creo valve ya lo sé cabrón ya lo sé todos contando con escenarios gigantescos que recuerdas o tu mente tiene contemplado que normalmente se encuentran llenos de personas pero que por alguna razón dejaron de estarlo este sentimiento se aumenta más en garris mod donde los mapas enormes de ciudades se encuentran completamente vacíos e inundados por un amplio sonido de personas vehículos pero sin embargo no hay nadie y aquí es donde la enorme pregunta llega a nuestra cabeza en realidad estamos solos por supuesto que no mira ahí está homero sinso hola taxarkana es una ciudad que se encuentra en texas en esta ciudad ocurrió uno de los eventos más terroríficos de toda la historia de este estado conocido como el asesino fantasma de texarkana o para los compas crímenes a la luz lunar de taxarkana este evento fue en realidad una serie de asesinatos sin resolver cometidos en este estado en 1946 por una persona no identificada a esta persona se le atribuye haber atacado a ocho personas en menos de diez semanas cinco de las cuales pasaron a mejor vida esta serie de crímenes llevaron al pueblo de texarkana a un estado de pánico ninguna persona salía de noche y se armaban hasta los dientes en la misma mientras los policías patrullaban la zona estas desapariciones sucedieron entre el 22 de febrero de 1946 y el 3 de mayo del mismo año sin embargo dos años después ocurrió una desaparición más misteriosa que las anteriores la desaparición de Virginia Carpenter todas estas especulaciones llevaron al pueblo a creer que el culpable de todas estas era en realidad Joel Sweeney y esta persona tiene una historia bastante interesante este es un evento sumamente importante y que tiene muchos misterios que lo rodean así que si te gustaría ver una narración completa de este evento con todas sus interrogantes y todas sus teorías locas comenta aquí abajo mexican lover de corazón como de que no sabes que has llegado al abismo de youtube cuando comienzas a encontrarte videos como estos existe un pequeño submundo de animación 3d en youtube con muchos pero muchísimos canales dedicados a hacer las animaciones más bizarras perturbadoras extrañas pero sobre todo inquietantes bienvenidos a las animaciones 3d de youtube en este submundo se encuentran canales tan perturbadoramente bizarros como lo son ciber 8 un canal dedicado a la animación terrorífica pero de sátira pam tri un canal dedicado a la animación 3d absurda y el canal que nos reúne a todos el día de hoy cool 3d world este canal no se dedica específicamente a la animación perturbadora o bizarra se ganó su puesto en este iceberg debido a que cool 3d world se dedica más que nada a la animación completamente grotesca así que antes de que muestre un fragmento de sus animaciones déjame por favor advertirte que será mejor que dejes de comer por favor un canal completamente bizarro con tramas sin sentido y un diseño de personajes completamente vomitivo pero sobre todo un canal lleno de arte te atreves echarle un vistazo culón nos adentramos una vez más al gran meollo de youtube esta vez nos encontramos con el oscuro canal llamado curat 963 este canal actualmente alberga 16 vídeos los cuales contienen sonidos molestos e imágenes completamente siniestras y sin ningún tipo de sentido que a su vez nos teletransportan a un mundo completamente perturbador del cual tendremos que ir uniendo hilos y cabos sueltos para poder tener una historia meramente coherente chau No sabemos nada de este canal, ni siquiera de quién lo creó, ni de qué se supone que está tratando de hacer. Solo sabemos que sus intenciones son completamente siniestras, pues todos los videos, o la mayoría de este canal, se dedican explícitamente a decirte lo poco que vales. A diferencia de los demás ARGs que hemos visitado en el canal, los cuales te dan códigos y te guían para que comiences a encontrar más y más pistas, este canal únicamente existe para decirte lo mucho que te detesta. El canal cuenta con muchísimos más misterios que están en espera de que nosotros los resolvamos, como el hecho de que el nombre del canal Curat es una palabra en estonio, que significa demonio. Si quieres que le haga su propio video a este perturbador canal de YouTube y que descifremos todos los misterios que tiene para ofrecernos, comenta aquí abajo. En la radio, un cochinero, pelaté del cantón que a este ya lo torcieron. Los tutoriales de internet, un gran submundo donde podemos encontrar a personas con malas intenciones, niños tratando de ayudar a sus amigos, e incluso el mítico video narrado con un bloc de notas mientras de fondo suena el mítico 009 Sound System. Y una persona al otro lado de la pantalla enseñándote a instalar el Mister X Mods para GTA San Andreas. Todos alguna vez hemos seguido uno de estos culones. Para cocinar, para usar algún programa o para espiar el Facebook de tu novia. Este punto nos remonta al año 2000 chupas, a un canal de YouTube llamado Carl Herold. Carl era una persona que se la pasaba día y noche en Reddit, ayudando a los múltiples usuarios de esta página a resolver todo tipo de problemas. Programación, a arreglar programas de su computadora, a volverla muchísimo más rápida, entre otras muchas cosas. Carl parece un buen tipo, ¿no culones? Un tipo amable que ayudaba a todas las personas que podía para que estos tuvieran una vida muchísimo más simple y amena. Pero sobre todo, para que estos aprendieran. Pero si en verdad este tipo era tan bueno, ¿por qué es conocida como la persona más odiada de todo Reddit? Detrás de la fachada de buen tipo que Carl quería mostrarnos, se ocultaba uno de los monstruos más despiadados de todo el internet. Puesto que este realizaba todo tipo de actos crueles y viles que te puedes imaginar con su hijo de tan solo 9 años. Y todos estos inefables actos eran subidos y compartidos por todo el internet. Así como también exponer a su pareja a malos tratos, obligándolo a participar en estos crueles actos. La historia es muchísimo más cruda y larga, y nos enseña una valiosa lección. No importa que tan buena persona pueda aparecer alguien a través del internet. Siempre, pero siempre, querrá mostrarnos su mejor cara. Y no tenemos ninguna certeza de qué clase de monstruo se esconde detrás de la pantalla. Oye, ¿estás bien? Ah, sí. Es solo que creí que veríamos al perrito conspiranoico. Ya ves que siempre aparece cuando tenemos que decir alguna teoría conspirativa. ¿Perrito conspiranoico? No sé de quién hablas. ¿Seguro estás recordando bien? Sí, es solo que... ¿Sabes qué? Tienes razón, me estoy sugestionando. Bienvenidos a la última teoría del iceberg culones. La cual, como lo dice su propio título, esta nos estipula que el salvador de todos los culones, la eminencia suprema, Jesucristo, tuvo como último destino nada más y nada menos que la maravillosa isla de Japón. Hola, muy buenas primaveras amantes de la verdad. Hoy les traigo como última teoría esta, la cual nos revela la inefable verdad de que Jesus fucking Christ falleció nada más y nada menos que en Japón. Esta teoría nos dicta cómo en la cruz no falleció Jesucristo y en su lugar falleció su hermano menor, y su Kiri. Esto permitió a Jesus escapar con facilidad por Siberia, llegando hacia Mutsu. Ahí, Jesucristo, nuestro fiel predicador y salvador que murió por nuestros pecados, amén, alabados a su nombre, se cambiaría el nombre a Toraitora Daitenku, todo otaku el cabrón. Aquí Jesús sería agricultor de arroz y tendría tres hijas con una japonesa llamada Miyuko, para que finalmente, Jesus motherfucking Christ falleciera en Shingo a los 106 años. Esta teoría se confirma ya que al parecer existe un cartel en la tumba de Toraitora, que nos relata toda esta verdadera historia. También con el fiel legado de más de 20.000 peregrinos que visitan la tumba todos los años. Y si no me creen, aquí tienen la opinión de un experto. Como sabéis, en Mundo Desconocido hemos hablado muy poco de los peles. No es porque no sepamos de ellos, sabemos mucho. Y eso es todo, amantes de lo desconocido. Espero haberles abierto la mente. Y recuerden, esto no fue una teoría, fue la verdad. Wow, esta serie no deja de sorprenderme. ¿Quién pensaría que al final... Esto es un spoiler. Ve a leer la novela en la descripción. Culón. Y que lo digas. Sobre todo la parte en la que... Otro spoiler. Ve a leerla. No podía esperar menos. A esa niña se la apela Albert Einstein. Claro que lo hace, perrito conspiranoico. Claro que lo hace. No te preocupes, mexican. Vas a estar bien. ¿Qué? Ellos son profesionales. Te van a poder ayudar en todo. Pero por favor, necesitas poner de tu parte... Ve... pero... ¿En dónde estamos? Me comenzaste a preocupar cuando hablabas doble. Cuando decías cosas sobre una tal Selene Delgado. Pero el colmo fue cuando comenzaste a decir algo acerca de un perrito conspiranoico. No había nadie. Y aún así, insistías en que estaba un perro con un gorro de aluminio. Esto es por tu bien. No puede ser. Seguramente Yoshimitsu Kaleon me trajo aquí. Que no fui yo, mamada. Espera, ¿todo fue mi imaginación? ¿Selene nunca existió? Pero claro que nunca lo hizo. Yo no soy un monstruo. Y, de todas formas, nadie te creería. Y esto fue la primera parte del nivel 8 de Punto Cero Culones. ¿Qué tal? ¿Les gustó el iceberg? Recuerda que puedes revisar las demás partes de este precioso iceberg desde el link que te dejo en la descripción. También, échale un vistazo a los preciosos artistas que estuvieron ayudando y contribuyendo mucho a la creación de este culonés. Muchas gracias, sobre todo, a Gunsma y al señor Sable por haberme invitado a este precioso iceberg. Los quiero un montón. Muchas gracias también, preciosos. Por todo el inmenso apoyo que le siguen dando al canal. En serio, es muy bonito para mí entrar, ver todos sus comentarios, ver todo su apoyo y sonreír porque sé que son personas maravillosas. No me gusta llamarnos youtuber y comunidad porque siento que eso es como que yo soy arriba de ustedes y no es verdad. Prefiero que siempre nos veamos como colegas en los cuales confiar y ver en serio cómo se han encariñado con mis videos es algo muy bonito. Jamás podré agradecerles todo su apoyo. Son en serio personas increíbles. Sé que me he tardado con los videos y desde ya, una disculpa. La universidad me está consumiendo demasiado, pero prometo hacerlo mejor y traerles este precioso contenido que a todos nos encanta. Sigamos uniendo a más culones a este precioso círculo. Los quiero un montón. Y antes de continuar, un precioso shortout para... Que por cierto, qué bonito dibujas. Dibujas muy bonito, mira. Mira, mira, me donas. Brandon Studios, Alejandro Ramírez, Estefa, Buddy Place, Luis Nambo, Demon Zero y para Mr. Chris que ya lleva más de tres meses como perrito detective. Muchas gracias por el apoyo, culones. Y por formar parte de este gremio exclusivo llamado Los Culones Honorarios. Si tú también quieres formar parte de estos culones y aparecer en esta sección, no se te olvide revisar los miembros del canal, ya sabes, picándole al botón unirse. Ahí puedes revisar los planes de suscripción y ver cuál es el que más se acomoda a tus culonas necesidades. Estos culones se unieron a los culones honorarios siendo parte de los perritos detectives. Muchas gracias por todo su apoyo, culones. Son en serio, las personas más maravillosas de todas. Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que traiga este. En la pestaña de comunidad aviso absolutamente de todo, dibujos que ustedes hacen, publicaciones en redes sociales, alguno que otro anuncio que sí o sí es muy importante. Así que no se te olvide revisarla de vez en cuando para ser de los primeros en enterarte de todas las novedades que tengo para ustedes. Y también, si me quieres apoyar un poquito más, pero solo un poquito, me la paso todos los fines de semana, de 8 a 12, aquí mismo, en YouTube. Jugando payasadas, platicando, asustándonos y riéndonos un montón en los streams que nos la pasamos haciendo. Te espero en los streams, culón. Donde ahí a veces, jugamos a la realidad virtual. Muchas gracias por ver el video y por quedarse hasta el final, culones. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Adiós.